Señor, le damos gracias. Señor, le damos gracias. Por eso te agrada el alimento. Fue en una pelea que no resultó nada bien. Casi me andaban marchando el brazo. Ya somos, como les decimos aquí a ratas de anexo, pues hay golpes, hay un chingo de cosas. Gracias por ver el video. Señoritas y queridos padres, ¿cómo están? Espero que estén de la mejor manera posible. Como siempre será un honor, un privilegio de estar con cada uno de ustedes, chaburres, y vivir más experiencias, más aventuras contigo, chaburres. Hoy tenemos un video sumamente interesante, impresionante, como siempre son los videos del Chamamadas. El día de hoy estaremos dando un tour, un recorrido, por otro de los anexos en los cuales ya hemos recorrido dos. Pero a mí me intriga, chaburres, me intriga mucho el estar conociendo otros anexos, conociendo a otras personas que nos cuenten sus experiencias, sus vivencias, y cómo viven dentro de ese lugar. No todos los anexos es igual, no todos los anexos es gloria, es luna de miel. No, hay unos anexos que están muy, pero muy temibles, muy feos, muy antihigiénicos. Pero bueno, chaburres, eso lo vamos a descubrir el día de hoy. No te olvides de seguirme en mis redes sociales para que estés al día de mi día. No sé si te importe este personaje de Amaro, pero bueno, sígueme, sígueme. Ay, chaburres, estoy sumamente feliz y contento. No sé, es emoción estar con ustedes, es, no sé, una felicidad enorme en mi corazón. Sin más que mencionar, chaburres, que comience el salseo. ¡Véguelo ahí! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! ¡Agarren los que ya vayan a comer, por favor, muchachos! Casi diario comemos esto Casi diario Sábado si nos dan un caldito de res Un caldito de camarón Pues barea un caldito de res Un caldito de puyo Ahora salí 6 meses Esa es la fecha que más largo Más largo tiempo es salir Seis meses Pero me ha pasado que Salgo un anexo y a los 3 días estoy de otra vez dentro Soy uno de los que más caen aquí En esta casa yo ¿Qué tipo de droga actúas al instante cuando sales? Marihuana El día de hoy nomás Consumo alcohol Pero alcohol del 96 Del que venden a tienda suelto Coca Me compro mi botella de coca Mi 10 litro de alcohol y me lo tomo De 2 o 3 fragos ¿Más salsa compas? Me compro mi bolsa de marihuana Y pues trabajo pues Pero de todos modos fumo bastante marihuana Aquí fue donde hicieron su comida Pues allá atrás Ah ok Allá están los fogones O sea que no calientan con gas Sí Ahí también Pero casi por lo regular Nomás para los de la oficina Les calientamos Aquí nomás es para los de la oficina Allá como están los fogones Allá se calienta para toda la gente ¿Como cuántas personas hay adentro del lugar? Pues somos como también ¿Cincuenta verdad? ¿Cincuenta verdad? Cincuenta Ya contando a los de la oficina ¿Y siempre sobra comida no? Sí Casi por lo regular siempre sobra Siempre se les da 2 o 3 platos 2 bolillos Como ahorita que llegaron Tortillas Entonces les damos tortillas Y hay un compañero del exterior Que va a pedirlos Va a salir a pedir a diferentes panaderías Casi por lo regular Nos llega de aquí de la esquina Hay una panadería Que nos trae pan desde ahorita Está suavecito A veces de 2 o 3 días Y así O sea que no todos los días Es pan suavecito No Hay días Pero también no tan duro Está como de 2 días Y lo calentamos allá atrás Para la banda Para que quede un poquito más suavecito Sí Para que no les lastimen Ajá Sí No es que Hay Pues hay gente que No les gustan los bolillos En sí A mí yo soy uno de esos O sea No gustan los bolillos Estantillas así Ya los calienta Y queda más suavecito ¡Vamos bolillos! Estoy en una Morelia Donde la comida te la daban sin sal En el Morelia La verdad Sin sabor Sin sabor aquí Sin sopa Es uno de los lugares Con más privilegios Nos dejan hacer muchas cosas A diferencia de otros En otros estamos encerrados Es el hijo del director Y si ves el come De lo que nosotros comemos Aquí los privilegios Que se nos da Es estar en el patio Jugar boli Podemos distraernos Allá todo el día Nos ponen la tele O sea A veces Aquí hay tres juntas Que es de una hora En otras agrupaciones Son de dos horas O maratónicas O maratónicas Que es de todo el día Pues hay golpes Hay un chingo de cosas De pura desintegración A la persona Pues O sea Se te trata el mar Porque es para la mamá Denigran a Cuántas tortillas Por persona ¿Cuántas tortillas? Hoy te le están dando cuatro Pero vuelven a dar la repetición ¿Vuelven a dar otro dos? Sí Igual el limón Igual el limón No, limón de a como quiera Son de dos que tienen Mucho fugito No, de dos que no tienen Sí, hay de dos que no tienen Pero en todos modos Por eso se les arrima La charolita Para que ganen De a dos O de a tres Pero así ¿Cómo están? ¿Cómo están? Llevar por lo que la gente piensa Sino simplemente conocer más a fondo Los motivos por los cuales uno es drogadicto Ahora sí que nos lleva a tener muchos problemas en la mente Porque aquí hay personas que tienen problemas mentales En base de una niñez Esta enfermedad Porque esta es una enfermedad Esto viene desde una niñez Desde mi caso personal De que yo crecí sin mis padres Denigrados de afuera de la calle Afectarlos más emocionalmente Hay compañeros que ya están un poco mal Hay enfermos aquí mentales Que si la sociedad nos juzga Cuando estén tachados de una corta cierta forma No necesariamente es porque no lo hemos ganado Con la drogadicción Sino las acciones que hemos cometido Con la drogadicción Porque tiene efectos secundarios Como derechos auditivos Mentales, visuales Que lamentablemente o desafortunadamente Nos arrastran a una locura A tales grados que nos ocasionan Caer en una prisión de por vida O que nos suceda algo peor todavía que eso Como se nos dice aquí Cárceles, hospitales o la muerte ¿Aquí? Sí Pues fue en una pelea Y pues no resultó nada bien Casi me andan machando el brazo ¿Con qué te dieron ahí? Con un machete Con un machete Pues por andar haciendo cosas que no van Y pues por andar hasta abrirle la droga ¿No? Porque era conseguir más lo que era Y acá era pues Me metía muchos problemas De los cuales pues ahorita De todo lo que he hecho No me siento nada orgulloso Y ahorita pues yo quisiera un cambio Completo para mi vida Es que mi enfermedad pues ha sido bien grave Con esto se ve tener Enfermedades de movimiento Y pues mentalizado No me pude controlar Y que pues el vicio Pues lo he dejado Ahora ya llevo cuatro años Lo he dejado porque Ya mi enfermedad ya se va a quedar así Hasta que no lo expliqué Este día le expliqué a un compañero Que mi enfermedad ya no se me puede quitar Todo eso te lleva A 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 la sociedad de la drogadicción Y ahí es donde la gente Se puede decir La gente Pues la gente bien Se puede decir Entre comillas No se ponen a ver Porque uno es así Porque uno anda Anda en las calles robando Porque uno anda Bando en la droga Entonces claro Que la familia nos tiene miedo Por eso nos encierra Porque no saben De lo que somos capaces Igualmente los vecinos La sociedad nos tiene desconfianza Por muchas razones Que como se ha visto En el mundo de hoy Han pasado por causa De las drogas y el alcohol Que son esos efectos secundarios Que te hacen creer cosas Como si fueran la politita ¿Verdad? Y en ese momento de locura Uno puede cometer una acción Que a lo mejor No hay vuelta de hoja Que no es seguro Ni para uno mismo Ni para Nadie más Casi pues en estos lugares Este Se maneja La institución Por puros donativos Las verduras Lo que hay aquí Tortillas Pan La mayoría son donativos Vienen personas de afuera Este Tienen comida a veces especial Nos dicen que no Vamos a ir a la cocina Porque van a venir Nos traen tamales Nos traen Nos traen Nos traen Nos traen Gelatinas Gelatinas Pastel En vez de los compañeros Cumplen años Y sus familiares Se motivan Y traen Pues un pastelito Nos traen comida Yo si les puedo decir Algo A los que apenas Van iniciando En este desmadre Acá Pues de que No se enreden más Porque la gente Es algo muy culero Estar aquí adentro Vivir todo lo que ha pasado Uno llega a pisar cárceles Llega a caer al hospital Ya está en un cerezo Y no es nada grato La verdad Esto muchas veces En estas casas Ahorita a mi familia Yo no veo como ayudarme A mi y a mi hermano Es una carga muy pesada Para ellos Tener a dos personas Que están consumiendo ahorita Que sí Que me despierto Y no puedo dormir Y estoy Como creyendo Que alguien me ama Y que alguien está así Y pues ya Rata se me está quitando Ya Gracias a Dios Porque Pues traigo hasta Jesús Que es el que me está ayudando Y pues es lo que Yo les podía compartir Que eso pues ya se me alejó Como ahorita Gracias a todos Todos que estamos aquí Porque pues ya a veces Como uno Ya somos Como le decimos aquí A ratas de anexo Porque ya casi Nos la pasamos aquí Casi por lo regular Pero es porque También la familia Nos quiere ver bien Pero por eso Por eso estamos En estos lugares Para trabajar Con nosotros mismos Por eso también Se nos trae aquí Porque la familia Se preocupa por uno Y para que pues En estos lugares Nos ayudan A que nos demos cuenta Que todos esos delirios O más son delirios Que no es cierto Para que nos bajen Del avión Y pues lo único Que les puede decir Pues que Pues que no se metan En este desmadre Si ya probamos la moto Ya probamos otra cosa Y mejor aléjense Porque pues el día de mañana Que se encuentran En el lugar que yo Me encuentro ahorita Pues no les va a gustar nada Vivir todo lo que ha pasado Pues la verdad No está chido Porque pues este No es nada No es nada La verdad Que con los pocos familiares Que tengo Que me han ayudado también No No este No les puede compartir nada Si no vaya y me esconde Es lo que hacía ya Con el Ya el abuso Eso de la droga Que ya lo tenía que hacer Yo como acostumbrado Yo me ponía En vez a decir Pues Yo voy a quedar por aquí Y no voy a regresar un día Cuesta mucho la neta Dejar de drogarte En mi caso Pues me ha costado Infinidad de problemas He dejado a mis hijas Etcétera Hay miles de razones Que por el cual Pues ahora si que también Son como personales Nomás para que el mundo No juzgue A cualquier persona Que ya es un marihuana Ah pues ya es un loco O sea que no los tache Yo traigo tatuajes Y ahora si que eso No me hace un delincuente Este Esta casa es de las mejores Que hay Aquí como ves La sopa Este Se fríe Este Se hace sus verduras Se le echa la sopa En otro lado Te dan la pura agua Con Con este Con verdura Este Al rato ya traes hambre Aquí los compañeros Este De todos Este Siempre piden más Siempre se les da Este A llenar Que se le echa Que se le echa ¡Servicios! 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 Puedes grabar este... cuando está la ropa, para que veas que ahí se tiende la ropa. Ahí entendemos que ya lo vamos. Yo les invito a toda la juventud, menores de edad, que se motiven, que no le pongan a esta, es todo. Que les vendo los cigarros, carna. ¿A cómo el cigarro? A cuatro pesos, carna. ¿Qué tal? Si quieres ver acá la instalación de arriba, te lo puedo usar. Sí. Es donde dormimos. ¿Aquí dormen? Sí. Aquí están los dormitores. Pues a seis y media. Colchones y cobijas. Es cuando nos levantamos, pues a... recogemos que hay que su cobijas, ¿no? De la incidencia. Aquí las ponemos, ¿verdad? Ok. Los colchones acá están. También debemos tirar el otro cuarto. O sea que juntan como que tres colchones en esta área. Dos colchones. Dos colchones. Dos colchones. Y pues... Ya porque pues no hay muchos, ¿sabes? Las personas que van llegando, se les da la preferencia de dormir en colchón. Pues ya que vienen más... Ya hasta que nosotros ya somos de dos meses para adelante. Pues ya dormimos en sus colcholetas. Pues a la zona que va llegando, que todavía, pues, trae la reacción del alcohol, que todavía viene... Pues sobria o no. Se puede decir como... Ebria. Ah, le damos la tolerancia a dormir en colchón, para que descansen. Se les da... Sí. O cinco días van hasta que ellos se sientan pues a mejor y a poder bajar a hacer, pues... A divertirse abajo, hacer aseo, llegar a un poquito más... Dañadas, de las drogas, y se les da la tolerancia, pues más... Y esa... Hasta que realmente después se sientan ya mejor que ellos digan. ¿Qué? Ya me siento mejor para... Para bajar, pues ya... Acá con... Con los demás. Y si ya... El rejero de la casa, pues ya, se motiva a darle permiso y... Y sí, pero sí que es... La instalación, pues ya se puede meter en los cuantos. No, pero está cancelada, porque... Dos se... Se escapan, eh. Como ves, todo tiene inseguridad, todo está soltado. Y Alexis, el que... Estaba allá, un flaco alto. Ajá. Cuando llegó, venía a esperar por la droga y quitó esta. Por aquí se... Se brincó... Amarró una... Una... Una sábana. Y... Se dio a la fuga, pero lo alcanzaron y... Lo cogieron a traer. ¿Las puras COVID? Sí, aquí era closet, este... No más que las personas, este... Van destruyendo las cosas y... Ya no más así lo hacemos. No vamos a ir a closet. Tenía... Varios departamentos. O sea, ya creo también. O sea, ahí tiene la marca de la madera. Sí, ahí se ve la marca de la madera. Ok. El servicio de encargado de la casa, ¿ya? Soy el que tengo que ver que... Que todo esté en orden. Que todo esté en orden, que se hagan servicios, que esté limpio el domingo para recibir la visita. Vamos a... Este... Son como cinco veces las que se hace... Este... El servicio, pues. Se le echa cloro para que se desinfecte bien, este... La taza. Se le daba el cloro. El tío se le echa jabón y se le echa poquito de cloro también. En este baño también se duchan. Sí. Simplemente no más las necesidades. Este... Nos bañamos. Se bañan. Aquí lo utilizamos para bañarlo. Porque ahí ves que hay visita allá abajo. Y tú no puedes estar allá los compañeros de aquí de nuevo. Pero nos bañamos allá abajo en... En la pila. Al lado de la pila. Llenamos un rotoplast que tenemos ahí. Y de ahí se les echa por los compañeros. Quiero hacerse todo en orden. Una fila. Y de ahogo en uno. Claro. Porque a los enfermos siempre... Pa' todos siempre es primero a los enfermos. Pa' rasurar. Pa' bañar. Este... Pa' comer. Y ya luego los demás compañeros. Y al último los servidores. Que somos los que guiamos la casa. El mantenimiento de la casa.